Este es el Glosario de Encantos del Perú, un programa de corte cultural que ingresa cada fin de semana a sus hogares ya hace más de 15 años, llevando música y sano entretenimiento de la mano de la bella y carismática Leslie Cabello, cual esta vez, para este reportaje, nuestro primer reportaje tras la pandemia le cede la aposta en los reportajes a nuestro productor general, Wilber del Castillo, que ya extrañaba llegar con la móvila de diferentes parajes de nuestro Perú querido, que está a puerta de cumplir su Bicentenario, pero hoy, gracias a Dios, volvemos a reactivar el turismo y con ello seguimos recogiendo las costumbres y vivencias de nuestros pueblos y, como no, el calor y cariño de nuestra gente. Retomamos los viajes, esos que nos nutren y nos llenan de una energía pura, tan pura como nuestros Andes y nuestras más altas montañas. Es con este espíritu que llegamos hasta la cuna de la papa nativa, de los danzantes de tijeras. Nos referimos a Paucará, distrito que pertenece a la provincia de Acobamba, en la región huancabelica, a más de 3.975 metros sobre el nivel del mar, donde ya nos reciben muy alegremente sus pobladores, que se unen a la iniciativa de sus autoridades, que buscan reactivar el turismo de su distrito y, con ello, el desarrollo integral y sostenible de su economía local. Como bien nos manifiesta su señor alcalde, Mauro Huarcaya Pérez, quien ha tenido la gentileza de invitarnos a su distrito y hacernos parte de este cóctel de hermosas costumbres que se dan a lo largo de su calendario festivo, el cual, antes de la pandemia, atraía la visita de propios y extraños, quienes aprovechaban la época de fiesta para hacer turismo vivencial en estos hermosos parajes, los cuales hoy traemos para usted. Nuestro recorrido inicia en el centro de la ciudad de Paucará, donde se deslumbran sus principales construcciones, su palacio municipal, al lado su templo, que data de tiempos de la colonia. Su plaza resalta por su tamaño y por su rotonda que eleva como símbolo valioso a un danzante de tijeras. Varios comercios y casas se han levantado alrededor de ella como parte de los aires de modernidad. Pero la cuna de los danzantes de tijeras no podía recibirnos de otra manera con danza y tradición para muestra un botón. Nos sentimos orgullosos y a la vez tener esas visitas, estar presente con nuestros alumnos de la danza de tijeras, porque es con una de nuestro distrito Paucará y con una de las danzas de tijeras y papas nativas que realmente Paucará lo tiene. Esta danza en aquellos años ha sido también ganador de la mejor danza del mundo en Francia. Entonces eso nos fortalece a nosotros de seguir creando esta escuela de danza. Tienen un costo alto estos vestuarios, pero nosotros como academia tenemos que también implementar. Este baile tradicional quechua, tanto una actuación artística como una celebración religiosa, representa una danza de los espíritus de las divinidades andinas de la época incaica. El joyán Ayacta y plaza principal de Paucará nos da pie para entrevistar a su primera autoridad, quien es un gran guía y conocedor de la tradición paucarina, que hoy nos ha permitido llegar hasta este bello distrito. ¿Dónde nos encontramos hoy, mi querido alcalde? Muchas gracias, mi querido a Wilber. Y desde aquí un saludo a todos los televidentes de Encanto del Perú, en especial a Leslie Cabello. Gracias por la visita a este distrito de Paucará, que es la nueva incontrastable. Y nos encontramos ahora en la plaza principal de Paucará, que es el joyán Ayacta, donde aquí había grandes competencias y encuentros, tales como la corrida de toros, el concurso de la danza tijeras, y actividades como el Santiago, al estilo antiguo, y otras actividades. Entonces, es por eso que se llama el joyán Ayacta. Y en tal sentido, también vemos estas construcciones, que es el cabildo, que contiene 19 arcos. Y esto fue, pues, construido un promedio durante de dos a tres años, ¿no? En aquellos años de 1928. Y también para la construcción de estos palotes, que están ahí como vigas, se traía, pues, desde las quebradas, donde había, pues, arbustos nativos, porque el eucalipto casi era difícil conseguir en esos años. Entonces, son plantas nativas, y antes tenían que traer en vigabuante, a través de una faena comunal, que nosotros también practicamos hasta ahora, como ya, como una costumbre, ¿no? La preocupación constante de sus autoridades es reactivar la economía del distrito. Y qué mejor, impulsando ferias artesanales que poco a poco van tomando nuevos aires, gracias al ingenio y las diestras manos de nuestros hermanos de la nación Chopja. Aquí tenemos trabajos hechos a mano, ¿no? Por nuestros artesanos, que estamos viendo cada uno, ¿no? de los diferentes vestuarios que el poblador del campo utiliza, ¿no? En el quehacer de su vida, ¿no? Y muchas veces se clasifica, a veces, las mejores prendas, las mejores hechas para las actividades oficiales, ¿no? Primero hacemos pomponcito, luego armamos para arite, ¿no? Por ejemplo, acá lo tengo, collar, collar de pomponcito, entonces, todo es a mano. Vemos también como ellos se visten, también, ya vemos una variedad, entonces, toda esta producción también es para el mercado regional, ¿no? Gracias, 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 gracias. Hemos venido a presentarle nuestras pulleras, que son hechas a base de mano, y también acá vemos para rupones para bebé, todo lo que es a base para bebé, también hacemos todas esas cosas nosotros, y darle gracias a señora alcalde por formar esta actividad. Igual tenemos los pullos que abrigan y también a base de telar, ¿no? Esto también es a base de mano, ¿no? Los telares que hacen, los pullos que son de lana de oveja, y las lanas como materia prima que bebemos, ¿no? Full alpaca trabajamos, full alpaca al 100% y bebe alpaca. Estos productos, por ejemplo, las mantas, estas mantas son los pedidos de los clientes, ya. Y estas mantas con diferentes diseños, con diferentes medidas, y diferentes cojines, chales, chalinas, mantas. Agradezco por la presencia y a la vez también al alcalde por organizar este tipo de actividades para poder nosotros exponer y dar a conocer a más personas, ¿no? Necesitamos una generación artesanía hacia más allá, ¿no? Internacionalmente, para que puedan solventar económicamente nuestros hermanos campesinos, nuestros paisanos, nuestras familias que están actualmente en este durante pandemia, ¿no? Están sufriendo económicamente, ¿no? Las manos de nuestros artesanos son únicas y este festín de color solo se puede comparar con la gran variedad de papas que los productores de los diferentes poblados y anextos han traído para su venta y comercialización. Podemos apreciar esta variedad, por ejemplo, ¿no? Si lo vemos, la presentación es negrito, pero igual, ¿ve? También tienen bastantes, este, proteínas para el tema de la anemia, ¿no? Nosotros hacemos regular en Nero, nosotros somos asociaciones, acá está nuestra asociación, Castillo-Meneces es una asociación ya formalizada. Ya aclimatados y guiados por nuestros anfitriones, llegamos hasta el paraje místico de Wishana, camino prehispánico conocido como el paraíso de Paucará que entremezcla historia y aventura donde uno puede disfrutar de una inolvidable caminata, pero eso sí, se recomienda buena condición física, desde lo más alto usted puede divisar la hermosa vista del distrito y una mejor accesibilidad a sus parajes y paisajes como el ingreso a Yaguar Ispaj y a Lapu Guayanca. En Cantos del Perú no deja de maravillarse con los tesoros y parajes escondidos de nuestro Perú y con costumbres y ritos como la costumbre de Vigaguantuy del cual fueron parte nuestras cámaras y captaron a los valientes hombres de Paucará que lucían sus mejores galas y las mujeres revestidas de sus trajes típicos entre cantos, rezos, tinjas y tambores se abre paso a la comitiva que no duda en consultarle a la coca la fortuna y el trabajo de hoy. Música 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Suscríbete al canal! Anteriormente los troncos que traían al pueblo era para construir casas comunales, viviendas, etc. Actualmente se usa como columnas de soporte en las casas de material noble. Un saludo a nuestro Leslie Cabello, esperemos que se recupere. Un saludo a toda la población paucarina, de las diferentes comunidades en este trabajo comunal. Sabemos que este eucalipto, llamado pues no, es un material tan importante para la construcción de obras comunales. Y venimos tan lejos porque en las partes quebradas solamente vemos esto, en la parte alta no lo tenemos. Y es por ello que hoy nos ha tocado esta faena para nosotros pues dar el bien común de la población. Bueno, nuestra costumbre del vigaguantuy viene de aquellos años cuando aún no existían todavía estas plantaciones. Teníamos que ir a las zonas bajas donde hay el arbusto, como vemos el río Huichana y esto nos sirve pues. Entonces ahí donde en la faena tenemos un responsable, donde invita a todos y todos apoyamos a Don Oren. Vienen las chicas con sus fiambres, con su chicha, su coca y los varones también igual su coquita, como vemos, igual también para que puedan reforzarse. Y hoy vamos a ver todo el procedimiento que estamos ahorita ya para poder alistar y cargar hacia la de acá, que tenemos a 25 kilómetros que vamos a llegar. Una zona ecológica, usted sabe que su población es esto, aquí donde ese es el paraíso, el pequeño paraíso, ¿no? Que es Huichana, de nuestro distrito de Paucará, donde podemos encontrar todas las hierbas aromáticas, inclusive son silvestres como la encamuña, ¿no? Entonces es importante también, creo que también tenemos pues truchas del mismo río que para el día de mañana estamos preparando también. La costumbre de vigaguantuy mantiene el traje típico chop-ha. Tanto en mujeres y hombres lucen esos hermosos bordados en sus prendas, así como sus sombreros orlados. Tanto en mujeres y hombres lucen esos hermosos bordados en sus prendas, así como sus hermosos bordados en sus prendas, así como sus hermosos bordados en sus prendas. Bueno, de esta forma nosotros estamos llegando a este paraje huichana llamado Uñapuquio, con la junta municipal, integrado por los trabajadores, los señores regiores, nuestro músico y nuestro delantero. Estamos al alcance de los responsables que van a traer el vigaguantuy, ¿no? Con nuestro ánimo, nuestra coquita, nuestro traguito, para que también ellos se sientan pues fortalecidos, para poder nosotros también ayudar para que este vigaguantuy pues pueda llegar de una manera un poco más fácil. Estamos en zonas estrechas, en ese sentido pues agradecemos, ¿no? Toda la compañía que tenemos. Seguimos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mientras se va armando los troncos, los valerosos hombres disfrutan del delicioso zanco, un concentrado de semillas que según nos refieren, agrega fuerza y vigor a los que hoy tendrán una larga faena. Si, a base de harina de trigo, cebada, kiwicha, de 7 semillas, un concentrado que está siendo preparado para que esto pueda dar fuerza, para que pueda existir el peso de este localismo que tenemos. ¿Qué te parece compartir esta con el exquisito alcalde? Le agradezco de verdad por la invitación y estoy fascinado y contento. Así que Roger, hoy nos toca cargar también. Gracias, alcalde. Las horas han transcurrido y llega el momento de sortear los caminos de que conducen al pueblo. El pesado tronco es transportado en hombros, con sogas que sirven para ir jalando poco a poco el madero hasta cumplir con la tarea. Las mujeres, si bien es cierto no cargan los pesados maderos, ellas acompañan con sus cantos típicos toda la jornada. Con este aliento, hecho canción, agregan valor y fuerza a los hombres. Esta es la alegría que se vive porque ya han llegado al lugar con el árbol. Y ellos, con recompensa, se llevan un tronco. Primera firma. Primera. Como un delantero. Delantero. Popular Pulebra. Pulebra. Ahí está. Ahí está, ves. Todos están alegres, contentos porque han logrado su objetivo de llegar. Y nosotros seguimos con tu programa Encantos del Perú, como lo quieres tú. Toda parte han venido, hermanos, gracias, muchísimas gracias de mi persona. Como delantero, les agradezco a toda la familia lo que han hecho fuerza. Cabe resaltar que esta costumbre se practica en todos los centros poblados del distrito de Paucará. Y está fijado como tal en el mes de agosto. Así que ya sabe, amigo televidente, márquelo en su calendario. Hemos llegado a la meta gracias a los responsables y a ellos que han sido encargados. Nosotros hemos llegado al punto final. Hemos pasado días, noches y mañanas, hambre, todo. Pero acá está. Y esa es la felicidad. Y el premio que tienen cada uno de ellos es su tronco. Entonces, en ese sentido, muchas veces ha habido un reto acá. Muchas veces no se han creído que soy mejor, que tú eres menos, que soy más. Entonces, ahora se han retado a nuestro Cuchucha. Para ver ahí si es cierto que son mejores. En ese sentido, también las chicas, sus parejas, sus esposas, sus enamoradas, van a cantar, van a hacer barra. Así como también han demostrado su sacrificio, también las chicas van a demostrar. Muchísimas gracias. Un saludo para Panamericana Televisión, al programa de Encantos del Perú, a Leslie Cabello. Y nosotros seguimos mostrando más de las costumbres de Paukará. Sus autoridades han aprovechado este bello paraje para brindarnos una muestra de la usanza y costumbre del deporte conocido como Cuyushcha. Cabe resaltar que esta costumbre de Cuyushcha se practica en el distrito de Paukará y toda la nación Chopja, manteniendo el traje típico hasta la actualidad. Y no solo eso, si el participante o retador no está vestido apropiadamente con el atuendo del hombre Chopja, no participa, pues esta es una regla de oro para dar inicio al juego de este deporte costumbrista. ¡Suscríbete al canal! Esta costumbre viene acompañado de las mujeres que con sus cánticos y jarawis acompañan al juego que consiste en dos hombres bien vestidos con traje típico chop-ha colocarse codo con codo y con fuerza tumbar al oponente dando golpes fuertes con el codo en la espalda de cada oponente. Gana quien resiste y da golpes certeros y es controlado por un árbitro quien mira fijamente los golpes y da a ganador al mejor. ¡Vamos! 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 Se dicen que es así como los pobladores resuelven sus problemas o alguna diferencia que puede resultar de la propia convivencia. Y al parecer ha servido porque una vez terminado el duelo, todo se cierra entre cantos que entonan las mujeres mientras los hombres bailan. Un aplauso para ellos. Este es el sentir de Paucará, tierra donde se baila el ancestral Santiago, en honor al Taitachanti. La fiesta costumbrista de Santiago es parte de la cultura viva del distrito de Paucará, que hace referencia a los animales o ganado vacuno, ovino, para que éstas puedan aumentar en número, haciendo para ello el pago a la Pachamama. La fiesta empieza el 24 de julio con el tradicional Lucy Lucy o Víspera, donde cada comparsa va a cada una de las casas de los patrones o mayordomos, portando improvisados mecheros hechos de paja y ron de quemar, iluminando toda la calle a su paso. Los llamados paseos que hacen las comparsas deslumbran a las mujeres y hombres, revestidos con sus trajes, las mujeres por su parte, con hermosas polleras y yigyas, el hombre con su pantalón negro y su fajín, entonando a viva voz los cánticos y guapeos alusivos al Santiago, los cuales acompañan con dinjas y quenas, y cuando la ocasión permite, con orquesta, la cual entona los versos de ayer y hoy. He llegado o no he llegado a la casa que he deseado, he llegado o no he llegado a la casa que he deseado, o me estaré confundiendo. Si de tradición se habla, esta canción es la que da inicio para el ingreso a una vivienda que recibirá con una cruz, ya sea tejida con hojas de lirio u otra especie de flores, a la comitiva. Los patrones, por su parte, esperan con guayaichu dorado, los cuales colocarán en los sombreros a cada miembro de la agrupación de paseo, y añadido a esto con lasta, harina de baíz, sus rostros. ¡Gracias! 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 El patrón y mamá patrona son los encargados de recepcionar a los miembros del paseo con caña, licor de mashua, aguardiente preparado, caliente de caña con hierbas, etc. Con la casa que he deseado, no me estaré confundiendo, no me estaré confundiendo con el polvo del camino, con el polvo del camino. El patrón y mamá patrona son los encargados de recepcionar a los miembros del paseo con caña con hierbas, etc. Día 25 de julio, fecha principal de Santiago, se colocan cintas en las orejas de las vacas, ovejas, burros y llamas, previo permiso a la Pachamama. Como primer acto de inicio, el patrón o mamá patrona, saca la mesa Mastai. Consiste en una manta, la cruz de flores, la lasta en plato de calabaza, adornos de animales de barro, vaca, burro, oveja, etc. Coca quinto, tocra, japro de caña, ollas de chicha de jora, guayas, doradas. Antes del colocado de cintas se realiza la costumbre del coca quinto, que es escoger las mejores hojas de coca y colocar en un plato que indica abundancia o aumento de ganado o aumento de la reproducción de los animales. Acompañado de cánticos y tiñas y orquestas, el patrón y mamá patrona, a los acompañantes, piden que agarren a las vacas para colocar las cintas a ellas. Asimismo, cuando el patrón tiene burros, la orquesta toca la melodía del asno sintachi, que consiste en jugar con la soga y tratar de tumbar a las personas, tanto hombres y mujeres. Esta costumbre de burro es juego, risa y alegría. ¡No hay hombres! ¡No hay hombres! ¡No hay hombres! Luego de haber colocado las cintas a todos los animales, viene el baile general con grupos, con trajes de talqueado y trajes típicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¡M Chile es un abrazo por Pau Cuaraín! ¡Pau! ¡Bravo! Finalizando el baile general, viene el guardado de la mesa Mastay. El patrón y mamá patrona, entrega a cada visitante las piezas de la mesa, adornos de animales, las guayas doradas, la coca quinto, para guardar hasta el próximo año, acompañado de música con la orquesta o tinjas y cánticos. Luego de ello, viene el baile general en la casa del patrón hasta Huatancama, hasta el otro año y de toda esta magnífica costumbre. Hoy hemos disfrutado como parte de la promoción turística que ya viene reactivando el distrito de Paucará, bajo atenta mirada de su primera autoridad, que se contagia de la algarabía y entusiasmo de sus coterráneos. Paucará, sin duda, nos embeleza, no sólo con las bondades que sus pobladores han sabido resaltar, ya sea en artesanía, agricultura y modernización, sino también con sus hermosos parajes, los cuales se vienen remodelando para muy pronto recibir a los turistas nacionales y extranjeros que se animen y visiten esta hermosa tierra que poco a poco se convierte en la nueva incontrastable para orgullo de quienes la habitan y visitan, como nosotros, que hoy junto a su primera autoridad llegamos hasta el Mirador Calvario, donde se levanta imponente su hermosa capilla, la cual agrega prestancia tan bello mirador, el cual es considerado patrimonio turístico del distrito de Paucará. La amplitud de este sitio turístico ha permitido deslumbrar tres frentes o miradores, Coahuaricuna a la izquierda, Calvario en el centro y Cinta Verde a la derecha, y desde aquí la vista es maravillosa, tanto que enamora. Y hoy mis queridos amigos de Encantos del Perú, estamos en la subida al Mirador del Calvario, espléndido y sobre todo con una vista impresionante de nuestro distrito de Paucará. Aquí en Encantos del Perú, como lo quieres tú, y miren con unas hermosas damas, en las imágenes, nuestro querido Roger, aquí en Encantos del Perú. Estamos en una de las estaciones de total de 14 estaciones, donde también esto ha sido un trabajo a base de piedra, donde podemos ver también, es un espacio místico, donde las chicas, los jóvenes, las pañas y los matas también encuentran acá, sellan su amor verdadero, y luego bajan, retornan por estas estaciones de las escalinatas ya comprometidos a casarse. Entonces esa es la particularidad, de que alguien que va a subir acá en pareja, es un compromiso seguro. Este hermoso Mirador, hoy nos recibe con un sinfín de actividades, que servirán para, en unos minutos, mostrarnos más de la tradición y costumbre de Paucará, cuna de la papa nativa, cuna de la danza de las tijeras, y hoy bajo un nuevo título, La Nueva Incontrastable. La Nueva Incontrastable. Agradecer por estos encantos del Perú, que nos ha visitado para conocer más el turismo de nuestro Perú profundo, como es Paucará, y podemos ver ahora la vista panorámica, que ha crecido como La Nueva Incontrastable, y también pues no, principalmente con nuestros danzantes de tijeras, y es por eso que se llama pues, cuna de la danza tijera y de las papas nativas que tenemos en su variedad, en más de 750 variedades de papas nativas, que en su momento hemos visto, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tratamos de promover, ¿no? Y estos futuros danzantes pues, ya acá poco a poco van a ir a buscar su plaza, van a ir a presentaciones, ¿no? En las diferentes actividades que tienen las comunidades, en las diferentes regiones que son muy conocidas, ¿no? Y vemos pues a nuestra capilla, que es el mirador del Calvario, ¿no? Que ha sido construido en el año 1927, ¿no? ¿Por qué? Porque también ha sido a base de piedra, a base de faena comunal, y eso es lo que nosotros hemos rescatado también, ¿no? El mejoramiento de este mirador, ¿no? Que, bueno, vamos a inaugurar posiblemente, ¿no? Con una cruz de más de 30 metros con leds que todavía aún falta, está en proceso, entonces, lo que decíamos, ¿no? La escalinata contiene 14 estaciones, que es la pasión de Cristo, un tema bíblico, religioso, entonces, en cada estación hay un descanso, ¿no? Donde uno puede meditar, ¿no? En el cansancio, pues, ¿no? Los pecados que uno hace y al bajar ya baja, pues, es libre de pecados. Y desde acá, a nombre de mi persona, de las autoridades, de mi población de Paucará, un saludo enorme a nuestra querida amiga Leslie Cabello, porque ya le conocen mucho y hay un cariño, hay una audiencia bastante en todos los programas que ella recorrió. Ya hemos iniciado con la articulación de 187 kilómetros de Bicapa, ¿no? Que articula con tres provincias, con 12 distritos. Entonces, por eso yo le decía, ¿no? Paucará, por su ubicación geográfica, es la nueva incontrastable. Entonces, eso va también a traer un desarrollo enorme para nuestros agricultores, nuestros comerciantes, nuestros ganaderos, principalmente nuestros artesanos también, ¿no? Entonces, eso es lo que para nosotros nos orgullece. Sé que son momentos difíciles que pasamos, pero ahí estamos, ¿no? Esperando también de que el gobierno central nos dé la mano. Invitamos al turismo vivencial, al turismo ecológico, natural, y es por eso que en verdad agradezco a Dios por este espacio que nos da y que también nos tenemos que seguir cuidando de todas maneras. Nuestra visita en esta oportunidad consiste con la promoción del turismo de Paucará, el cual se viene logrando gracias también al trabajo mancomunado de sus autoridades locales y del gobierno central que a través de sus programas de autogestionamiento buscan premiar e incentivar las buenas prácticas económicas, las cuales hoy mostramos en esta feria tecnológica en el Tambo Paucará. Agradecer a este programa, el Mides y el Proyecto País, que conjuntamente hemos, pues, logrado el apoyo para 25 artesanos con turismo emprende, ¿no? Uno de ellos es una asociación que tiene sus máquinas, ¿no? Que han comprado con este monto, ¿no? Con la finalidad de que los artesanos puedan un poco más mejorar la capacidad de producción. Ganamos 75 mil soles gracias como gestor del programa del país de acá de Tambo Paucará. Igual como el gobierno local hemos trabajado y, pues, hemos comprado la máquina recta remalladora, hemos comprado lanas, hemos comprado telares. Uno de ellos es la máquina recta que está acá. En este trabajo venimos realizando la campaña de sanidad animal a nivel de los 20 comunidades del Distrito Paucará. Es un beneficio directo que llega a todas las familias. Venimos aplicando los productos para los parásitos internos, tenemos para los externos, tenemos las vitaminas, tenemos para aplicar los parásitos externos como son las piojeras. En otros casos, ¿no?, tenemos los equipos que se vienen trabajando a nivel del Distrito Paucará. Estamos dotando de un promedio de 120 tablas a nivel de la región para aquellos chicos, chicas, que no tienen acceso a la educación. Asimismo, estamos dotándoles un promedio de 7,800 kits educativos a nivel de primaria, inicial y secundaria, para que ellos puedan tener sus materiales y tener el acceso a la educación. Feliz de estar participando en esta organización de niños, niñas y adolescentes, de tener la voz y poder llevarlo a las autoridades, nuestros problemas que tenemos cada uno de nosotros. En esta primera parte de nuestro reportaje, descubriendo los encantos de Paucará, no pudieron faltar las muestras de agradecimiento a todos los que vienen trabajando por el desarrollo de esta hermosa tierra, la cual cuenta con un sinfín de condiciones y tradiciones para hacer un importante foco turístico dentro y fuera de la región. Esto es Paucará, tierra noble y emprendedora, cuna de la papa nativa, de los danzantes de tijeras, y hoy considerada la nueva ciudad incontrastable, la cual solo se ha logrado gracias al impulso y dinamismo que promueve su joven alcalde, señor Mauro Huarcaya Pérez, que ha visto en el turismo un importante foco para mover la economía de su hermoso distrito. Gracias hermanos de la gran nación Chopja, gracias hermanos de Paucará, que la luz de la esperanza nunca se apague, y por lo contrario, mantenga encendida, viva nuestra tradición, esa de la cual nos hace sentirnos orgullosos. Este ha sido nuestro primer reportaje tras la pandemia. Nosotros seguiremos recorriendo el Perú, promoviendo la reactivación del turismo nacional, con encantos del Perú, como lo quieres tú. Paucará, tierra maravillosa, hasta otra oportunidad. Paucará, tierra maravillosa, hasta otra oportunidad. ¡Gracias!